¡Ey chiquitito! Ya me calenté Ahí en la mesa del vincón Les pido de favor Que lleven la botella Quiero estar solo Ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a pegar Más bien quisiera que le cuenden Que le suban Que me hagan Por favor Su adiós Seguro estoy que se marchó Pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No deben saberlo En los amores hay derrotas Por eso yo las tocas No vine a recoger Y en la mesa del vincón Me llevas una botella Que no me vea llorar Ayer en la mesa del vincón Yo voy a recordar Que nunca había llorado Por el contrario Me burlé De aquellas que una vez Su amor me regalaron De aquel que ella De la que nunca imaginé Llegar a enamorarme La que robó mi corazón Y la vi que perdí No mando a rogar En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vi en tierra confiar Aquí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vean llorar Para vuestro madre